Lo primero es realizar nuestro molde así que vamos a utilizar un pedazo de cartulina Aquí tengo mi pedazo y voy a doblarlo de esta forma y de aquí a aquí me debe dar 13.5 centímetros No importa si no queda perfecto, márcalo así y de todos modos yo le voy a ir haciendo una medida Porque siempre a veces se puede ir chueca la cartulina y de esta manera voy a ir marcando exactos los 13.5 centímetros Los voy marcando de esta manera con una línea toda la orillita de mi cartulina para después marcar sobre estos Una línea uniendo todos los puntitos y que quede ya todo a la medida de 13.5 centímetros Una vez marcada la línea sobre todos los puntitos voy a pasar a recortar con mucho cuidado Siempre guardo los excesos así que vamos a apartarlos Aquí ya está listo ahora vamos a pasar a hacer las medidas de la cruz Lo primero a marcar van a ser 2.7 centímetros de donde queda el doblez de la hoja para el centro De esta manera voy a hacer prácticamente lo mismo lo voy a ir marcando poniendo puntitos para después unirlos con una línea Si ya has visto mis vídeos podrás darte cuenta que todos mis moldes los hago de esta forma Siempre dibujo la forma que vaya a ser de molde a la mitad y luego simplemente recorto Aquí ya uní los puntitos con una línea Lo largo de esta cruz va a ser de 41 centímetros Ahora vamos a empezar a marcar la parte de arriba de nuestra cruz que va a ser esta parte Y de ahí vamos a marcar 10 centímetros Y de ese punto hacia abajo marcaremos 5.5 centímetros Una vez listas estas medidas vamos a marcar la orillita de esta forma Pon bien tu regla que quede bien derechita y simplemente marca hasta el final de tu cartulina Y ahora sí vamos a hacer un recuento de medidas Primero marcamos aquí abajo 2.7 centímetros Luego de largo son 41 centímetros De ancho quedó en 13.5 centímetros Esta parte quedó de 10 centímetros Y la más pequeña de 5.5 Y con mucho cuidado vamos a cortar toda la orillita de nuestra cruz Con mucho cuidado para que no nos salga chueco Y aquí quedó lista ya esta cruz Simplemente desciéndela y aquí está Si sigues mis videos para hacer rosas eternas En esta cruz caben 11 rosas Ahora sí vamos a armarla Te recomiendo que el cartón que vayas a utilizar sea un cartón grueso En mi caso es un cartón de huevos Es uno de los más resistentes que encuentro Así que hay que marcar esta cruz ahí Como el cartón es grueso voy a utilizar un cúter para hacer los cortes Y me voy a ayudar con mi regla De esta manera lo voy a hacer Posiciona tu regla derechita Y sobre esa ve marcando para que no se vaya a mover Y que no te salga chueco el corte Yo lo que hago es pasarlo varias veces por cada lado Para que quede semi cortado Y ya al final hago el corte completo Una vez semi cortado ahora sí voy a sujetar muy bien mi cartón Y con un poco más de precisión voy a empujar mi cúter Para que se termine de hacer el corte Esto con mucho cuidado Cuidando bien las esquinas para que no te vayas a pasar Y que no se vaya a perder la forma de esta cruz Te recomiendo hacerlo en el piso Yo la verdad batallé un poquito Porque siempre lo hago así en el piso cuando corto cartón Pero ahorita como estaba grabando lo hice aquí en mi mesa Así que en el piso puedes apoyarte de mejor manera Ya que termino de cortar todo siempre dejo al final las esquinas Porque de esta manera les doy un poco más de énfasis Al momento de ya cortarlas Y para que no pierdan su forma Y así de esta manera quedó ya lista nuestra cruz Para empezar a ponerle los lados y formarla Para hacer el realce de los lados voy a utilizar el mismo cartón Para reciclarlo y vamos a medir 3.5 centímetros Que va a ser lo alto de nuestra cruz Voy a hacer lo mismo Voy a medirlo así para que quede más exacto Poniéndole los puntitos Y después marcando una línea para pasar a cortar Haré varias tiras que de ancho midan 3.5 centímetros Y ahorita te voy a decir los tamaños que vamos a utilizar Usaremos dos piezas de 26 centímetros de largo Por 3.5 centímetros de ancho También usaremos seis piezas de 10 por 3.5 centímetros Estas piezas las vamos a distribuir aquí En los lados de estos pequeños espacios que quedaron aquí Y por último cuatro piezas de 4.5 por 3.5 centímetros Y estas piezas van a ser las tapitas Que van a quedar por aquí por esta parte Te recomiendo utilizar de esta vara de silicón Que es como un poco rígida También el que es en tono amarillo Es un poco más fuerte al pegar Pero si no tienes con el normal También te sirve nada más que refuérzalo muy bien Aplica silicón por toda la orillita Hasta llegar al final Y simplemente posiciona Yo voy a dejar lo liso por la parte de afuera Y todo lo que tiene dibujitos Va a quedar por la parte de adentro Porque no se va a ver Entonces cuida que quede bien a la orillita Para que no te quede desfasado Y listo Sujeta muy bien hasta que quede bien pegado Tiene que ver mucho el cartón que utilices Por eso te recomiendo que sea un cartón Que esté muy grueso y rígido Que tiene que batalles un poquito más en cortarlo Pero esto va a hacer que quede como si fuera maderita Y ahora sí voy a pasar a pegar todos los lados Con mucho cuidado Fijándome bien que no pierda la forma Y así de bonita y de resistente Quedó esta cajita de cruz Te recomiendo que esta cajita la pintes O la forres con algún tipo de papel Para que se vea un poco más bonita En esta ocasión yo la pinté Y utilicé esta pintura marca Vinci Que es tipo acrílica Y de esta manera quedó Se ve de dos colores Porque aún estaba fresca algunas partes Apenas estaba secando Aquí tenemos dos opciones para pegar nuestras flores Una es pegarlas hasta el fondo Poniendo silicón en la parte de abajo Y simplemente acomodándolas Pero quedan un poco apretadas Aquí te muestro cómo se ven Puedes dejarlas así Es a gusto tuyo Lo único es poner silicón Y aplastarla muy bien hasta el fondo En el personal A mí me gusta que queden un poco más alzaditas Por eso las pongo así sobrepuestas Y si te fijas Se mira un poco más abierta Y llaman más la atención Ya que las rosas Es el protagonista principal de esta cruz Si te fijas No pegan la parte de abajo Pero la verdad Yo siento que se ve mucho más bonita Aquí te muestro cómo se mira Se ven un poco más grandes las flores Y más lindas Aquí te muestro cómo las fui pegando Simplemente las posicioné Y les voy a poner un poquito de silicón En la orillita que queda pegada al cartón Y con eso quedan bien reforzadas Dale su tiempo a cada flor Y asegúrate de que queden bien pegadas Y de esta manera quedó ya lista Es opcional si quieres dejarla así O si quieres decorarla En mi caso voy a aplicarle unas hojitas Que miden lo ancho de una tarjeta Voy a recortar varios cuadritos Los voy a doblar de esta manera a la mitad Y voy a hacerle esta formita Es muy fácil de hacer Al tener varias cortadas Voy a pegarlas así de esta manera Todas de dos piezas Una vez listas Las voy a pegar en la unión De todas las florecitas De esta manera Aplicando silicón En la parte de arriba Y de abajo Para que quede pegado Tanto en la flor Como en el cartón Esta decoración es opcional Así que explota tu creatividad Pégale tu toque personal Poniéndole cualquier detalle Que a ti te guste Puede ser un moño Perlitas Piedritas Lo que tú quieras Espero que este video Haya sido funcional Y no olvides etiquetarme En Instagram Para ver tus creaciones Suscríbete a mi canal Y regálame mucho amor Nos vemos en el próximo Bye Bye